Trabajan prácticamente en humano, lo que vamos a poner así, para qué cometer a veces aquí. Nosotros vamos a informar de un total de 16 mil y pico petición de un grupo chiquito que tenemos que escrutinar todo el papel en aquí, pero de todo caso, un grupo grande de 16 mil ahorro pagar. Falta alrededor de 4 mil personas. La verdad es que hay que split en el ZZP que está en el stand-up del personal. Si te da un ejemplo, un taxista inscribió en la Cámara de Co-Handel, subiendo el trabajo se me cae en el ZZP. Y aparte ahí verdaderamente desde el 8 de mayo tomó una decisión que si se hace tanto y se hace tanto y no tiene un stand-up que nos puede mirar. Pero sí, nosotros queremos divulgar que una vez hay una primera luna, hay que caer para las tres luna en el siguiente. Y aquí hace falta una buena noticia respecto a eso también. Hay que flexibilizar y parte aquí un poco, porque es fácil de contar para todos los trabajos desde el mes de marzo, durante la COVID-19. Realmente hay que tener notas de todos los trabajos para cumplir los requisitos para volver a remarcar la fase. Tienes que hacer trabajos para mí que sea el orden de guía para la sociedad social, porque hay un buen stand de 450 florines, y hay un paquete que también hay ayuda. Pero si realmente hay casos durante el periodo de la COVID-19, hay ayuda de 950. Flexibilizarse aquí para otro grupo. Por ejemplo, desde el inicio de un pensionado, que ya acaba de tener un pensión, lo no viene a remarcar para ayudar aquí, aunque por ejemplo es un vendedor de loto, un taxista, etc. Pero verdaderamente también se considera que el pensionado es acostumbrado a pagar su gasto en el caso aquí para salir de la entrada. La flexibilización está bien ahora con un pensionado y un part-timer, que tampoco inicialmente está bajando en fase. Ambos están llenando los documentos y cumpliendo los requisitos. Y hay una remarca para 450 florines, que también hay ayuda. Por ejemplo, lo que queremos ver es que el trabajo está bajando, los documentos y peticiones están en gran escala. Hay una comprensión para nosotros como el Parlamento. Hay una petición también y llamada. Hay una comprensión que me pagó en el Abreo o 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 en el Junio. Hay una conversación con el ministro Glambo Cruz y también nuestro mensaje rato con el ministro de Finanzas. La verdad es que no estamos preocupados, pero no estamos pidiendo pacientes para todos los que aplican y el Abreo o en 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 el Abreo. El valor está en el Pacub mainstream a poco poco pacientes. De много pacientes acá hay un taxista, un vendedor de lotos, uno o otro que vinieron a remarcar para este grupo que está corriendo más sobre deca. También las medias necesarias está saliendo positivo y lo vayan a remarcar. es una idea primordial para ayudar a los ciudadanos a dar una contribución para nosotros sobrevivir y vivir, para comer, para reaccionar la placa aquí en el tiki, nos pedimos para estar inteligentes con la placa, como está llegando de manera aquí y para llegar también lo más tanto posible. Chabiernos, sin embargo, ahora nos admiran la presentación del Parlamento con todas las instancias que han involucrado el Departamento de Labor y el DPL, y los consejeros que han administrado para atender a los ciudadanos, no han dado una presentación con un... me pongo hasta la vista, hasta con una emoción, tan notable, con duro que nos traje, nos explica, hasta ya sabrá, nos traje 10 horas o más para la curva, de atender a toda la gente, no está toda la hora, hay reclamos también, el teléfono quizás no te voy a contestar, me quiero garantizar que estar con los ciudadanos, con el grupo A que traje una rueda dura y con pañón, una rueda grande, para que a través de nosotros ayude a llegar cerca de nosotros. Sin embargo, nosotros hay más presentación durante esta semana, y nosotros comenzamos a comprender y nosotros, con tres lunas, para que nos resuelvan, es una crisis que nos está pasando, y por eso es llamar a la naturaleza con los ciudadanos también, si no quieren manifestar para nuestros derechos, si no, es una crisis de la rueda más grande que nos quiere, está llegando a señalar de compañía grande, que quiere retirar la rueda de la gente, porque no nos va a tener venta más de costumbre. El gobierno ahora aquí tiene una posición, que no cooperar con eso, y está dando un buen subsidio, y está pura de tener gente en el trabajo, así no nos puede traspasar en momentos difíciles aquí, con nosotros viviendo. Me quiero señalar aquí, ya que se conocemos con ciudadanos, pero mientras tanto, nos admira la situación, y nos hace petición también, arriba cerca de nuestro, Glamour Cruz, que tiene un pañón, y un drive arriba de parte aquí, para nos extender fácil, con tres lunas más. Para Kiko, para esa razón, que nos ha venido explicando, que nos nota bien que la crisis aquí, lo nos traspasó, en el periodo de solamente tres lunas. Imaginemos que hay un pago, aquí dos lunas o una luna, no nos nota que hay un pago más, pero tenemos un 12.000 personas mínimo, con un problema adicional. Es buena noticia, y me quiero que el ministro Nalo 513 aquí adelante, pronto, para que nos aguarde confirmar, y me quiero que sea como primicia, para que nos vea. Ayer, durante el ministro Rato, nos petició de fracción de MEP, de un caso aquí, para extender la fase, y la petición que, a través del ministro Glamour Cruz, aguarde para nosotros, a fin de semana pasada, arriba de la agenda, y aguarde tratando de ministro Rato, y me estoy muy contento, de poder avisar aquí, con el aguardo aprobado también, o sea, confirmación, ayer tarde, después de ministro Rato, con la petición aquí, aguarde extendido, para tres lunas más, es decir, si yo hago, 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 la primera luna acaba, y hay dos mil y pico personas, que ya haya, el primer pago, quizás de dos pagos, tengo que atrasar, pero lo va a llegar, pero voy a contar ahora, en el gobierno, a aumentar, de caso, de caso aquí, la queja, con un 85 millones, con un mester, acorta, de entrada, de diferente manera, para no pasar, en el proceso de crisis, y la va a ir más sobre el gasto operacional, ahora me escucho a Richard Ahrens, un parlamentario de AFP, me está apuntando, me está, se me enero aquí, no tengo vergüenza, ahora voy a escribir algo así, me quedo recordado, en dos minutos, rato, Richard Ahrens, tiene una persona, que está en Horizon Consultancy, con la conseja, más que más, y más de mesa, él cobra 4 millones de pueblos aquí, él cobra 600 mil, en la RDA, él cobra otros 600 mil, en las utilidades, entonces, a través de su consejo, ahora es capaz de aumentar, gasto de gobierno, gasto personal, yo no tengo atención, si no me viene con el report, pero si me ocurre nota, hice alguna nota, como tenía así, en otra conferencia de prensa, en 2013, y me quedo en prensa más, y con Ciudadanos más, por lo que también, para su nada online, gasto de personal, voy de consejo de Richard Ahrens, con más de 4 millones de pueblos, para su consejo, con la consulta, que se llama Horizon, en la Maica y Maica de Mesa, el report, no va a ilustrar, que desde 2009, para 2017, el aumento de gasto de personal, ha subido de 392 millones, entonces, en 2017, ahora Richard, está en casa, y está 474 millones, un aumento de 81.3 millones de pueblos, gasto de personal, cuando aumenta, el manejo de Mike, entonces, si, 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 hay un consejo de ratos, de 9 de aniversario, y aquí, me dice, página también, porque Richard, no está en ese report, no está en mi trabajo, no está en la parada, en prensa, pero página 15, Richard, para el ratos, no está en su consejo, pero también, me dice, un otro más, al Jamey Nerey, en la Cámara, su onderzoek, de 2017, arriba página 15, tx17, votaleses aquí, año para año, que tabelan, con Richard Arras, su consejo, de 4 millones de pueblos, con la duna, en el manejo de Mike, de mesa, a aumentar, el gasto de personal, con 81.3 millones de pueblos, entonces, abajo, hay más, que está escribiendo en prensa, que el gobierno, aquí, a aumentar el gasto de personal, ganan, no está en su lugar, en crisis, pero también quieren, vergüenza, cada gente lo sabe, hasta con Leo, hasta Dilo con él, hasta luego, hasta luego.